Me gusta cuando te encuentro con los ojos en la distancia y los tuyos me dicen que estás tan cerca de mí que me hueles el alma, que me hueles el alma Me encanta cuando no hace falta pensar y solo con estar va a estar, solo con vernos solo con vernos, solo con ver que basta Yo quiero estar siempre cerquita de ti encontrar tus ojos y olernos el alma y estar siempre cerquita de ti y olernos el alma Yo quiero estar siempre cerquita de ti encontrar tus ojos y olernos el alma y estar siempre cerquita de ti y olernos el alma y olernos el alma Me gusta verte y sentirte en tu lado de la cama piel me llama, tus ojos me tocan y sobran las palabras Me gustaría vivir sin muros porque no encuentro tus ojos ni la luz de tu mirada Yo quiero estar siempre cerquita de ti encontrar tus ojos y olernos el alma y estar siempre cerquita de ti y olernos el alma Yo quiero estar siempre cerquita de ti encontrar tus ojos y olernos el alma y estar siempre cerquita de ti y olernos el alma Yo quiero estar siempre cerquita de ti